hola yo soy jerobrante lo ves aquí un nuevo vídeo y estamos aquí en el servidor de high pixel y maldita sea quien se salió este estamos aquí para jugar esta modalidad llamada bedwars este no estoy seguro otra vez quien se salió no estoy seguro si ya la subió o no pero bueno han agregado creo que tres modos de juego diferentes no diferentes sino en sí que son para team solo o sea solo de dos team este de con tres este y con cuatro si no me equivoco no estoy seguro que solo entre y como visto de solo pues perfectamente pues centro porque como estoy solo pues pues puedo hacer algo no no estoy seguro vamos a ver si podemos ir a comprar este algunas algunas cosas para poder ir al centro y chetarnos bueno al centro no o directamente ir a apurar bien este no no estoy seguro vamos este no no nos dan algo bueno o sea o este men viene con nosotros o sea que bueno vamos a cubrir la cama este vamos a jugarnos la vamos a comprar esta espada de debe de madera lo hizo y eso que what the fuck con eso hay pizza no no puedo hacer fast bridge porque mi teclado no me lo permite no 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 estoy seguro si se cayó o no hola amigo hola amigo adiós amigo la recta de su vida ok este o podemos no podemos agarrar la cama no hubiera estadio ciudad agarrar la cama e ir por a nuestra isla otra vez y este dejar como que dos camas para que se queden de de what the fuck o sea podemos pero yo yo no sé si qué es lo que qué es lo que es lo que es lo de abajo bueno obviamente se ven que son carteles pero para qué o sea no sé si sea algo para mantener estable el servidor en dado caso de que eso pueda pasar o tenga que ver con con algo de pues un error que no no vean los de high pixel pero bueno no no es problema obviamente no me cago en todo hay un mal salto te puede llevar a la derrota pero este bueno aquí ya como vieron ya vamos un poco equipados vamos a intentar ir por nuestro compañero o sea este este no podemos comprar las cosas rápida por lo que estoy leyendo ahí pero bueno este nuestro compañero o por lo que vean bueno no se renderiza si no me equivoco pero bueno no no hay problema ya sabrá que vamos a ir por él o sea que obviamente no hay problema se necesita uno de oro más y puedo comprar la espada de aaron aunque si me mata pues pues será un problema este voy a ver en donde era esto de donde se compraba esto son 40 de aaron o sea que que no creo que no será eso así que vamos a comprar esto o sea ahí viene nuestro compañero bueno no viene lo que está haciendo es que o yo dije ya destruyeron mi cama pero no ok 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 no sé por qué iba muy lento pero bueno ya matamos a alguien más perfecto este nuestra cama sigue viva pero no por mucho supongo ahí hay alguien obviamente vamos a ir que ese no no se ha visto que de hecho puente o sea que posiblemente esté un poco chetado a ver vamos vamos nosotros podemos ir uy 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 ahí 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 amigo creo que no lo hiciste es bien pero bueno vamos a agarrar más bloques a ver ahí viene un compañero bueno un rival por así decirlo vamos a intentar hacer pass bridge pero es que mi teclado como no si no saben no puedo hacer más de no puedo usar más de 34 teclas ay lo maté pero pues me mató bueno yo yo puedo todavía respawnear espero si todavía lo bueno lo bueno es que mi mi cama está protegida vamos a crecer vamos a crecer así a lo random este protegida ya que bueno no protegida no hay ninguna isla que venga bueno aunque está este men que me está viendo y me está viendo con una de una forma que no me gusta o sea que el próximo creo que serás tú pero a ver 20 de iron o sea este vamos a ir a acá a esta isla y vamos a recoger lo que sería este pues lo que tenga aquí generado obviamente para poder usarlo vamos a lo que no vamos a agarrar esto vamos a agarrar esto vamos a agarrar esto vamos a ir aquí vamos a agarrar esto y creo que podemos regresar no no ha ido nuestro compañero a molestarnos o eso creo vamos a hacer un punto así y este 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 vamos a ir así a ver vamos a ver si podemos matarlo este si nos mata pues pues eso no me lo esperaba sinceramente no me lo esperaba este que rata sinceramente pero bueno que que le hacemos vamos a vamos a agarrar aquí esto y vamos a agarrar aquí esto y pues acabo si yo si no mal recuerdo o se acaba de a usted flotar este las cizayas ahí como vieron no se pierden ya ya lo acabo de ver qué qué ¡¿tai?! gracias compañero lol lol pero el problema que tengo es que no puedo ir a mi isla de una forma rápida menos que me suicide pero la la que hoy adiós hay una buena combinación de teclas o yo dije ya se murió pero no 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 vamos estrés y y ok ya tenemos creo que vamos a ver si nos podemos comprar esta espada si es esmeraldas 12 de oro 40 de iron ok este vamos a agarrar esto no puedo agarrar diamantes verdad en algo no o si no los diamantes no sé para qué servirán a ver queda la la blanca que es la mía queda la azul y la roja o sea sólo quedan dos bueno la roja no que ya que ya lo mataron bueno ya le quitaron la cama este sí ya le quitaron la cama pero él sigue vivo o sea este faltaría el azul que que no sé qué es lo que pueda tener obviamente el rojo ha de estar yendo por él vamos no casi no lo dejé a poca vida va a intentar venir por nosotros no no tengo suficiente iron a ver creo que nosotros no lo vamos a jugar vamos a ir otra vez al centro a ver si podemos matar a nuestro compañero que ya se regeneró a full ahí está nuestro compañero o sea tiene la espada más alta la que sería creo que diamante encantada pero como pues pude verle le bajé prácticamente toda casi toda la vida con unos golpes no hay medio en la gas o nice vamos tú tú puedes a ver quiero ganar quiero ganar esta partida no no puedo recoger eso ay 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 vamos a ver podemos ir a todas las celdas que hemos asaltado y este recoger todos los materiales que hay como pueden ver si son muchos materiales o me acuerdo no me acuerdo a ver qué necesito diamantes para mejorar lo que sería a las espadas con charnes 1 o sea pero no creo que son ocho espadas son ocho espadas son ocho diamantes por por esa mejora o sea que con esa mejora podría hacer algo con mi rival o sea que vamos a ver si podemos conseguir los ocho diamantes que pues por lo visto o sea o sea que pets ok el rojo mató al azul pero no 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 eliminó la cama o quién sabe no no sé qué hasta qué bloque se puede conseguir esto pero bueno vamos a ver qué podemos hacer aquí vamos aquí vamos vamos a ver si diamantes son nueve creo que con estos ya me alcanzan no por favor fui un lagazo del bueno aunque ya hay un puente ya hay puente directo a mi isla pero es un poco arriesgado por así decirlo cuatro diamantes será ok esto lo mejoro y esto también ok ok ya vamos machetados o sea vamos bien vamos a agarrar vamos a agarrar cuántos pues a ver voy a ver o sea el rojo está matando al azul pero no ok ya tenemos un pico mejor porque no sabemos si hay no sé si hay obsidianas no sé si es como edwards ok pero bueno vamos a ver si podemos matar al rojo y después al azul a ver a ver no sé si el azul no el rojo es el que está matándolo creo a ver si está en la isla en la azul cuál es la azul allá allá se ve lana azul o sea que no esto es es la lana azul ahí está acaban de matar el rojo ok por acá o también el azul también hizo lo mismo que yo o sea que la pensó bien uy tiene madera tenemos un pequeño problema compañero esmeralda o sea que podemos ir directamente ya que nuestro compañero no tiene no tiene nada menos que nos tire ok 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 la tenemos ganada gg uff creo que fuimos los que más aniquilamos o sea buena partida buena buena este es algo que es tai gracias por decirme es o sea no sé qué por qué o qué pero bueno yo soy Herobrine espero que les haya gustado o sea 15 minutos voy a ver bueno voy a intentar mejorar mi edición con el sony vegas ya que pues es muy diferente obviamente y como pues verán voy a intentar traer la mayoría de los videos a 60 fps ya que quiero aprovechar esto y sacar el mejor rendimiento y pues traer mejor contenido en calidad ya que mis anteriores videos pues obviamente pues si eran un poco a lo ahí se va pero bueno yo soy Herobrine y nos vemos hasta la próxima chao chao